La semana pasada hablaba de que estábamos ganando un a cero en el primer tiempo. En este momento estamos apenas comenzando el segundo tiempo. El rival es un rival fuerte, porque le ha ganado a todas las potencias mundiales. Que ojalá no tengamos tiempos extras y mucho menos penales. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Este partido lo ganamos todos juntos.